La Ley de Salud y Seguridad Ocupacional de la provincia también identifica responsabilidades de los trabajadores y también les da derechos referentes a salud y seguridad. Bajo la Ley de Salud y Seguridad, los trabajadores deben seguir las reglas y procedimientos de salud y seguridad dados por sus supervisores y empleadores. Esto es muy importante durante la pandemia del COVID-19, ya que estas medidas protegen de la infección y la propagación del virus. Los trabajadores deben trabajar con seguridad, estar conscientes de cómo hacer su trabajo de forma que no se pongan o que no pongan a ningún compañero en peligro. Los trabajadores deben siempre ponerse cualquier equipo de seguridad que requiere el empleador o supervisor. Esto es importante y aunque a veces el equipo puede ser incómodo o parecer una molestia, es necesario porque puede mantenerlo seguro y saludable. No usar equipo de seguridad puede resultar en peligro para usted o para los demás. Si no entiende alguna regla o práctica de salud y seguridad, pide que le expliquen otra vez. Esta es la responsabilidad del empleador y supervisor y es importante para que todo quede claro y se pueda cuidarse y protegerse y a los demás también. La siguiente responsabilidad es muy importante. El trabajador debe reportar al supervisor o empleador cualquier riesgo de salud y seguridad encontrado en su lugar de trabajo, para que ellos a su vez puedan responder y solucionarlo asegurándose que los trabajadores estén protegidos. Por ejemplo, si el trabajador nota que la escalera que está usando en el trabajo está en mala condición, rota o floja, debe reportarlo de inmediato al empleador o supervisor para que la reparan o reemplacen y para que nadie se lastima usando una escalera rota. Actualmente, durante esta pandemia, como hemos mencionado, si un trabajador siente síntomas de enfermedad como las del COVID-19, debe informar a un supervisor o empleador para asegurarse de que reciba apoyo lo más rápido posible y para que se sigan las medidas de seguridad necesarias para no transmitir el virus. O si un trabajador siente que hay algo que no se está considerando en torno de la seguridad del COVID-19 en la granja, como la falta de desinfección de las herramientas o equipo de trabajo, o si es difícil licenciarse físicamente durante algunas tareas laborales y el trabajador no está seguro qué hacer, debe informar al supervisor o empleador. También debe informar sobre cualquier peligro o preocupación de seguridad que identifique en su vivienda. Los trabajadores nunca deben quitar ni dejar sin efecto ningún aparato de protección puesto en el equipo de trabajo, vehículos o herramientas. Están ahí para la protección del usario. Los trabajadores nunca deben usar o operar ningún equipo o trabajar de una manera que puede poner en peligro a uno mismo o a un compañero de trabajo. Entonces, por ejemplo, si está manejando un vehículo con compañeros de trabajo en la parte de atrás, maneje con cuidado. O si está en cargo de rociar pesticidas en su granja, sigue los procedimientos de seguridad de su entrenamiento y rocea de forma segura, así no se pone a usted mismo o a sus compañeros de trabajo en peligro de exposición a pesticidas. El acto también identifica que los trabajadores no deben participar en comportamientos como peleas, bromas pesadas o conductas bruscas que pueden ponerlo o a sus compañeros o compañeras en peligro. Si hay algo que no entiende o si tiene alguna preocupación, hable con su supervisor o empleador para mantenerse seguro o segura y realizar sus responsabilidades acerca de la salud y seguridad. Este video fue producido por personal de las clínicas de salud ocupacional para trabajadores de Ontario o OCAU.